Tío, el puto jeta no me te dice Y el puto jeta no me te dice ¿Cuántas bajas has hecho en esta partida, Aerox? 8 y 4 asistencias Y dale... No, pone... Ah, Aerox, dale Si, te voy, estaba recogiendo recompensas Veta, por que no Uno, dos, para Eretics, ¿no? Si ¿Cuántos Eretics? ¿Ha ganado un mapa? ¿Esto? A ver, vamos a escuchar ¿Ha ganado un mapa Eretics? Uno, dos, van, si Que guapo un nuevo baile este, tú Guayo, que putada ese hardpoint, que lo han perdido de uno Y envidiándose uno ya, ¿sabes? Pues sí, la verdad es que sí No sé, yo cuando, cuando pararon el directo, se hizo una doble en el primer hardpoint de Ardenes Se hizo una doble meta Se han hecho un full team Se han hecho un full team En el cuarto En el cuarto En el último hardpoint, en el que está en la cabaña ¿A dónde vamos? Yo vi la doble en el primer hardpoint Ah, bueno, ha sido un full team Y luego, ha matado a uno más Y, por lo que se ve, ha sacado la pipa y ha chuchado a uno Y ha muerto y han ganado el otro Ha sacado la pipa y han ganado el otro Buah Y si pierde Eretix ahora, cae donde está Giants, tú Jugaría contra Giants por clonificarse Ha Tú has ganado Eretix o Giants, ¿eh? Coño, que va Ha venido alguien aquí, ¿no? Pues ni idea Madre, tú me he hecho daño al caer ¿Cómo siempre te haces daño al caer, tío? Vale Porque ha caído un árbol de una cara de la arriba Que... Que fau Roto un pedazo de árbol Un árbol duro a dos, tío No mira, es que me ha acabado Me hemos caído el LOL, tío Eh, tengo la ballesta, chavales Ya está ganada la partida, ¿no? Sí, sí No dudes Pintos manos sobre todo Jajaja Uy, chaval, coño, no sé si hice la reanimación La verdad es que sí, has carregado al equipo otra vez ¿No? O sea, caeríamos sin ti Ey, ¿cuántas balas tiene la balleta? Que infinitas Son infinitas El cargador es de 5 Ahí está, Jetta Ahí va, Jetta Ahí va, Jetta ¡Ay! 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 ¡No puede ser! ¡Que ha fallado! Jajaja Estás loco, tío ¿Te has metido los que estás aquí o qué? No puede ser, Ángel Sí, tío Estás contra el levante, ¿no? Sí, tío, y acaba de fallar una el Ángel ese, tú ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Ángel de mi vida! ¡Ay, Ángelito! ¡Ay, Ángelito! ¿Habéis ya rascado todo? ¿Rascado? Ya puedes pelear luego... ¡Oh! ¡Encontró un cofre! ¡Tú, tú! ¡Esa peor mano de testigo! No... Todo es compaginable, ¿eh? Escucho cofres Escucho cofres Sí En el segundo bachillerato ¡Buah! Veo gente en... Está eso, en latifundio Escucho... Escucho un cofre, pero no sé dónde Encima o a la izquierda o a la derecha Ah, creo que está arriba Pero no tal es arriba, que si no se rompe el cofre Ah, mierda Para volar ahora, ¿no? Ah, no, no Un poco de sentido común, ¿eh? Por favor ¡No! Hostia, si estáis todo lejos, cabrones No me habéis dicho nada Sigue estáis picando Me encanta El otro día, aquí en esta zona ¿Con quién era? Con un amigo mío Nos subimos a la casa esa Pusimos un trampolín Saltamos justo en el borde donde se acaba el mapa Nos chocamos con el árbol que había encima Porque lo pusimos debajo de un árbol Se bugueó el juego Y salíamos Que estábamos los dos volando Pero en el suelo O sea, andábamos volando Todo el bug Alguien tiene una mierda Esa es que yo quiero volar con esa mierda, tío No No suelen salir mucho, tío Voy a luchar esta casa, ¿eh? Tengo pocas balas y poco todo Extreme O sea, Heretics 2 Bueno, habrían ganado ya, tú Qué asco, tío Pero en Heretics sí que hay Pavlovskis No, hombre Pavlovskis está en existence Y en plan Y en plan Ah, es que ya no hay DDH O DDH hace mucho que no hay Hombre, ya, bueno Es DDH, SLO Yo qué sé El reto del viernes El reto del viernes Que canseaba dual revolver ¿Cómo era eso, tú? El reto en streaming o algo así El partido en streaming ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Sí, que canseaba dual revolver Antes de que hubiese DDH en cost No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Dual revolver, tío Ese hombre se estará muerto, yo Creo Que el viejo, el Joker y el Rink Buah, esto ha sido Juan, Juan, toma, toma Ahí se ve un vidaya Ahí se ve un vidaya El vidón no me lo quiero todo Ya, por eso, por eso No va a ser No son deja vidones No los va dejando por ahí soltos Esto está más looteado Porque hay unas escaleras ahí Como en casa de grande Que looteadín Yo quiero saltar en un neumático Buen Ahí va el negro del Jetta El negro del Jetta El negro del Jetta El negro del Jetta ¡Hijuepuca, negro! ¿Pero en qué minuto van? Sí, sí, vale, tío ¿A que ahora empezó? Ah, van por el 60 Quedan media hora 0-0, ah Sí, tío Y ha fallado antes una vez el Jetta Fé, tío Que ya me veía yo con la apuesta ganada En el 90 Marte, ya verá Sí, wow Ah, espérate que... Que ya... A ver... Tío porque un colega me ha dicho, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay un mapa de esos grupos Heretics Eh, ¿hace daño la ballesta? Yo un fusil y gris Sí, pero en tus manos dudú que le des Ah Chaval, no sabes con qué hablo, ¿no? Eh, mira, es que me está diciendo eso el server que dejaba a 10 en... ¿En qué? En Black Ops 3, tío Un menudo Jett Parker Sí, Jett Parker A ver, igual no has jugado nueve meses más que yo al Black Ops 3 No, he jugado a 10 No, he jugado a 10 Ya lo veis, eh Qué freaky era en Black Ops 3, tío En Black Ops 3 yo era muy freaky Pero mucho, eh Estaba el loco Lo demuestran mis dobles cuentas en este video Qué cabrones Jett Parker Jett Parker Es que eso fue... Aerox, ¿qué tal te ha ido contra... Jett Parker Contra esos, tío? Jett Parker Pero para mí que el all-card no era el all-card, tú Ese era el método Jett Parker El método, tío Están aquí delante, están aquí delante En los túneles Eh... A ver... No, estaba picado ya Hay un cofre ahí arriba, tú Sin abrir A la derecha Perdón Se ha uveado Porque está roto el teto ¡SECO! ¿Ha caído? Sí, ha explotado Petó Petó, güey Sí, está uveado, tío Hay que competir este juego, wagers Wagers Wagers, sí Sí, wagers ¿Cómo van? Eh... Grupos de dos Te invitas O sea, grupos de cuatro Te invitas Vas por parejas Y dos El que más bajas haga Es el que gana Entonces te vas a un sitio Donde vaya mazo de peña Y ya está Sí, pero también puedes Nada más empezar Y con que el otro mate a uno Ya te ha ganado Vale Los buenos caen todos En pisos picados Y se los ganan ahí Vale Eh... Ninguno ha matado a alguien en esta partida Yo A uno Pero era uno Al de ahora, ¿no? Sí Qué precisidad, tío Hola Hola Aquí estoy jugando en un... En un monitor de que tiene... Cuatro milisegü... ¿Qué caso? Eh, a la izquierda, gente Ya Yo juego una tele, eh En el 330, en la colina A ver Ahí, ahí A ver ¿300 qué? 330, en la colina de la izquierda Detrás de la colina, justo Estamos cayendo Oh... Se están pegando por allí O se han intentado pegar a vosotros, no sé Eh... No, a nosotros no, creo Vamos a echar un vistazo, ¿no? Mierda No lo veis como se ha fluido ahí Estaban aquí detrás, señor Esta colina Hay un cofre aquí abajo Igual van a parar con el suministro, eh Que le han marcado Suben, 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 suben No voy a meterse no he tirado No voy a meterse No voy a meterse Aquí está ahí, aquí está... No sé, está ahí, está ahí Espfire me está ahí LP这个, me está encontrando Me está encontrando Me han encontrando Me han encontrado Me han encontrado ´AMAnt's ¡M 받os! Joder, que no mueren ¡Cadre mía! Hay un botiquín aquí, tú. ¿Quién se echa el bidón? Yo. Métetelo tú, métetelo tú. Aquí hay un RPG. A ver, también hay que decir que el tío me metió en un RPG y yo iba con la ballesta. Yo hay un botiquín aquí, detrás. Yo tengo otro, si alguien necesita. No, de momento no. ¿Dónde está? Aquí el RPG. Yo llevo sniper, lanza pepos y SCAR. Yo pillo el RPG entonces. No hay ninguna SCAR aquí de sobra, ¿no? Si alguien tiene balas. Toma. Gracias. Ah, tío, yo tengo... hay otro botiquín aquí. Vamos, vamos. Déjame llevarlo, déjame llevarlo. No, 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 yo tengo... darme los botiquines. Sí, el que acumule te los pille. Claro. Quedan ocho, ¿eh? Será un... El loot que ha marcado lo han abierto, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Tiene que haber uno ahí, un grupo. Tiene que haber gente ahí, sí. Eh, escudos, ¿tiene alguien? No. Sí, tengo yo dos. Persígueme. ¿Dónde está? Está aquí abajo, creo. Al lado de la construcción esta de... Mira, los están subiendo para arriba. Aquí arriba, aquí arriba. Aquí arriba, aquí arriba. Ah, era que... voy a quitar la construcción, tío. No, bala. De derecha, de derecha. Sí, de derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Joder, qué manía. Está enviando, tío. Son tres, ¿eh? Son cuatro, son cuatro. Porque hemos matado uno de dos. Queda ese de cuatro por la... O quedan dos de tres, o quedan... ese de cuatro. Van a coger el loot de arriba. Veo por el loot de estos cabrones, eh. He hecho sesenta y tres de año. ¿De Rusia? Un bidón tienen estos, tú. Creo que tenían lanzadera, porque... Sí, porque estaban subiendo... Tienen que tener lanzadera alguna. A ver... No me parece, eh. ¿Dónde me han dejado los potitos? Están aquí. Eh, sí. Estos han tirado lanzadera. Están roceando, eh. Hacia la izquierda. Los de arriba. A la izquierda tienes uno de tres. Los que están disparando han saltado con lanzadera. Hacia la izquierda. Hacia el... 120. Uh, voy, 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 voy. Para allá. No llevaban lanzadera, eh. Llevaban dos fogatas. No sé qué querían hacer subiéndose ahí. Están en el 120, chavales. 120. Sí, sí, te lo he dicho. Han saltado todos para la lanzadera. Pero a ver. Tengo eso. Pues usar lanzadera suya. Vamos a parar. Sí, aquí vas a usar lanzadera. La lanzadera está aquí, eh. Uf, he encontrado un franco de esos chetados, esto. Eh, 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 eh. Me disparan, repito. 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 Repito, tío. ¿Dónde está la lanzadera, tío? Arriba. Aquí, aquí. Aquí, aquí, en mi posición. Mi posición. Cambio corto. Jajaja. Hostia, mira, aquí hay un... Jajaja. Si jugar conmigo es un espectáculo, ya lo sabéis. Estáis subiendo todo el centro, lo sabéis, ¿no? Un poco. Eh... eningo. Ostia. Estaba atrás. Nos tiran pepogadeo lanzadera aquí. Un poco dorado. Nos somos seis, pues, puta. Joder, quiero un PC. Dale, otro. Aún tienes, ¿no? Cohetes. Sí, me quedan siete. Ah, derecha. ¿Dónde? ¿De tal nuestra? ¿De tal nuestra? A la izquierda. Ahora sí que es a la izquierda. Estoy bien. Estoy bien. ¿Dónde hay otra? Lo tengo yo debajo Suelto uno Detrás, detrás, detrás En mi momento Le he quedado el escudo ese Ey, me han matao, tío, vaya mierda Joder, por la derecha, tío Está una bala debajo tuya, eh Ay, buena, coño A que revir al hermano este El E3 se ha rusheado allí a los otros, eh Puto está loco el Detriss, tío El Detriss, es el momento del Detriss, tú Lo revives tú o lo revivo yo Yo, yo Me están recargando aquí, tú, pero es que no sé dónde ¡Ah, aquí! ¡Ah, mierda! Que eres un junkie, tío Es que... se veía, se veía venir Están fuera del límite, eh Están fuera de la besta, tú Uff, que me huela el franco, tú Aguanta, que cerran, aguanta Sí, sí Vale, sí tienen a SCAR estos de aquí, eh Tienes... tienes aquí... potitos, eh Aquí están, SCAR Tengo trampa Si... si queréis les ponemos una caseta pa' que entren aquí ¿Dónde haya loot? Tienen que venir, eh Guarda esa, guarda Sí Bueno, están dentro justo, creo, incluso, eh ¿Envidia ni están Giants? Sí Hostia, me acaba de rotar el chaval Hostia, tú Quiero de aquí, eh, que la verdad ¿Cómo no lo he dado? Qué falso Eh, buah, me han tirado de la p*** Le he dado, le he dado Tienen que estar en el escudo Pues avanzo uno por la izquierda un toque, eh 72 de escudo le he quitado Tienen que estar avanzando el de la izquierda, eh Tienen que estar avanzando el de la izquierda, eh El de la izquierda ha muerto, el de la izquierda ha muerto Eh, muerto otro, muerto otro, está herido Madre, lo hemos ganado No, va a ser armado Llevamos en el vicar y ha seguido, ¿sabes? Muy easy El de la izquierda